¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y estamos con nuestro gran amiguito Simón, ¿verdad Simón? Hola, di hola. Sí, 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 hola. Hola chicos, pero bueno, estamos aquí en unas escaleras super grandísticas de arco iris. ¿Estás preparado Simón para subir todas estas escaleras? Estoy preparado. ¿Cómo que tienes un convertible? ¿What? Esto no puede ser, ya has estado jugando este juego antes de que yo me metiese, ¿verdad? Eres un tramposo. Simón, ¿por qué eres tan tramposo? No, no puede ser, pero es que yo no tengo puntitos, así que yo sí tengo que subir hacia lo normal. Ay, está bien. Ya, pero es que te pases. ¿Por qué haces trampa, Simón? ¿Quién te dijo que te pones? Eso no es trampa, que ya es facilitante la vida. ¿Facilitarme? Pero es que yo necesito ganar puntitos y si estás en ese carro, no vamos a ganar puntitos. Además, que me he dado cuenta que solo ganamos puntos y es que subimos las escaleras de los colores. Sí, eso es muy cierto, porque si tocas las que no tienen color, no te dan puntos. Exactamente, porque mira, si te das cuenta, mientras que yo estoy subiendo, estoy dejando un rastro de gris, así como Grey, nuestro buen amigo Grey, bueno, así. Y entonces lo que pasa es que si tú hubieses estado atrás mío, prácticamente no ganabas ningún punto. Sí, es muy cierto, así que qué bueno que estoy aquí, porque así después podemos juntar puntos y comprarnos cosas. Exacto, y mira, por ejemplo, acá hay gente y no podemos hacer eso porque al final no vamos a poder subir nada en las escaleras, porque todo va a estar gris. Y yo necesito puntos. Corre, 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 que ese de ahí es, ese, mira, mira, por ejemplo, me quiere alcanzar, me quiere alcanzar, Simón, corre, 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 llegué. ¡Uhú! He llegado a la cima. ¡Eh, qué increíble! Oye, pero ¿qué se puede comprar aquí? Tengo 3379 estrellas y 3379, ese que supongo que son dólares. Mira, es tarpoint, añadir puntos, y supongo que esto debe costar. No, no, no. No, no, no. Mira, el cansa hasta el rebote. ¿El rebote? ¿Y tú crees que funciona? Porque acá tengo como un rebote, ¿no es igual? Sí, no me gusta el error de rebote, pero, mira, me di cuenta que aquí hay más cosas para comprar. A ver, voy, voy, voy. No con las estrellas, sino con las S. Oh, con los dólares supuestamente que generamos también subiendo, ¿verdad? Sí, mira, son como accesorios. Oh, pero yo para qué quiero tener unas esto de conejitos, ya los tengo, mira mis orejitas. Muy cierto, y creo que por aquí hay más cosas también. En la parte de atrás. Oye, pero acá sería bueno que saques tu carro y podamos manejarlo, ¿no te parece? Muy bien, lo sacamos. Ay, qué inteligente de Simón, espérate, yo quiero saber lo tuyo, vamos. Pero maneja bien, no, Simón. Oye, espérate, espérate, espérate. Acá hay un carro, mira, y ese está 5.000 estrellas, ese está muy bueno. Dime que tienes estrellas, di cuántas estrellas tienes. Me faltan 300. Ok, entonces vamos a completarlo, mira, y podemos tirarnos por acá del carro. Habías visto, uy, pero caemos, sí, caemos ahí, justamente en las escaleras. Mira, nos subimos en el carro y esto que dice, sendero del arcoíris. Para tener un rastro, pero para qué quiere esto. Rastro rojo, rastro. Y para que nos veamos más bonitos, hay mucha gente que se pone a jugar aquí, tiene muchos puntos. Así que, ¿qué te parece si vamos a farmear esos puntos de las escaleras en tu carro rojo? Nos tiramos y completamos para que puedas comprar ese carro anaranjado que está por ahí, ¿te parece? Me parece, vamos. Vamos, chicos, por cierto, antes que nada, no se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como estos. La palabra clave del día de hoy va a ser arcoíris. Y ponen arcoíris en los comentarios, Simón y yo, Pinky, les daremos un corazoncito en los comentarios, ¿verdad, Simón? No lo dejan en su comentario. Pero, 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 pon el carrito, pon el carrito. ¿Pon el carrito? Rápido, sí, 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 pon el carrito. ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¿Puedo manejar yo? Sí. Muchas gracias. A ver, ahí está. ¡Vamos! A ver si funciona. ¡Uy, uy! ¡No! Muy rápido. Pero no me dan los puntos, ¿a ti sí? A mí no me están dando nada de los puntos y me están chocando. No puede ser. No, nos caímos. No sirve nada de este auto. Me parece que solamente es para divertirnos en la caída. Así que yo creo que bajamos normal porque aquí sí nos dan los puntos, así que... ¡Ven, Simón! ¡Corre, corre, corre! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Además, no sé si te pasaba que cuando tirabas, te tirabas con el carro, literalmente como que te volteaba la cámara y veías muy mal, ¿verdad? Sí, se te gira sola, es muy rara. Sí, no me dejaba ver bien. Pero y encima que no ganamos puntos. No, no me parece. A mí me gustaría, la verdad, tener ese carro que acabamos de ver ahí arriba y tirarnos por esa rampa. Creo que esa va a ser nuestra meta de hoy. ¿Qué te parece? Me parece. Yo sí, sí. Ya te informo que ya tengo los puntos. Bueno, no importa. Mira, para tener más puntos, ¿qué te parece si llegamos a la parte de abajo y luego subimos y ya tenemos todo preparado para comprar ese carro y encima nos va a sobrar más puntos para ver que podamos comprar extra? Sí, sí, sí. Me gusta, me gusta tu idea. Mira, porque fíjate, yo tengo ya 4100 estrellas. Eso quiere decir que creo yo, si cuando suba, puede ser que tenga ya las 5000 estrellas y podamos comprarnos otra cosa aparte del carro. Es muy cierto. Vamos a poder comprar muchas cosas. Ay, te robó todo el color. Sí, es que está bajando y subiendo y no me deja tener color. Míralo, se fue. Tiene como una alfombra mágica. Creo que la alfombra era la más cara que era 10.000. Pero eso sería muy difícil tenerlo. O sea, no sería difícil, pero tendríamos que hacer mucho para completarla. ¿No te parece? Sí, porque piensa que cada subida y bajada, si es que tocas todos los colores, son 1000 puntos. Exactamente. Así que costaría mucho. Exactamente. Y a eso también súmale que si estás en un carro o algo y bajando, ya nos dimos cuenta que no te suma puntos. Entonces tienes que sí o sí caminar encima de estas escaleras. Así que yo creo que lo que vamos a hacer es lo que te dije, lo del carro. Llegamos a la cima, compramos ese carro y con lo que yo haya ahorrado, que creo que van a ser 5000 estrellas, sabemos que podemos conseguir y también divertirnos. ¿Te parece, Simón? Me parece, me parece. Yo compro el auto y tú compras cosas divertidas. Está bien, así que vamos, vamos a la cima para lograrlo, chicos. Esta va a ser la mejor aventura de Pinky, la mejor aventura de Simón. Me parece que somos un dúo extraordinario, Simón. Sí, somos los mejores en todos los juegos. Sí, Simón siempre está todo chiquito, ¿ve ya, Simón? ¿Y tu biberón? Sí, sí. No tengo biberón aquí. ¿No tienes tu biberón aquí? No, no tengo. No lo llevo bien. Ay, te lo robaron, pobrecito. Mira, quiero completar los 5300, espérame... Ahí está. ¡Listo! Ahora sí. A ver, vamos a ver a lo del carro. Creo que estaba por acá a la izquierda. Aquí, aquí. Sí, 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 para este lado, si no me equivoco. Creo que estaba para el lado derecho. No, para el lado izquierdo. Míralo, míralo. Ahí está. Lo compras, nos subimos y nos tiramos de esa increíble rampa. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Oye, pero no te quedes atrapado ahí en la roca, Simón. Sí, voy a tener atrapado. Dale, dale, cómpralo, cómpralo, cómpralo. Vamos. Sí, compré el vehículo. ¡Wow! Mira cómo se está armando. Yo quiero subirme. Yo quiero subirme. No me dejes subir. Tú lo manejas. A ver. Con la E, con la E. Sí, le estoy dando la E, pero no me está dejando subir. A ti sí te deja. A mí sí me dejó. A ver. A mí no me deja. No me quiere dejar subir. A ver, manejalo tú. Dale a la E. A ver. ¿Puede? Ahí está. A ver, sácalo un poco para adelante. Un poquito para adelante. A ver, ahora sí. Quédate quieto. Ahí está. A ver a mí. No me dejes subiendo. ¿Por qué? ¿Yo qué hice? ¿De acompañante te dejo? De acompañante sí. Yo creo que solo puedes manejarlo tú. Me parece que solo el dueño lo... Sí, mira. Para que no me lo roben. Exacto. Uy, pero me senté muy adelante. Espérate, espérate, espérate. Ay, porque te subiste muy rápido esta auto. Ya te aviso. Es muy difícil con tu dueño. Pero espérate, 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 espérate. No avances todavía. Me estoy subiendo muy adelante. ¿No te parece? No, bueno. Sí, pero estás muy bien. Ya te voy a quedar de ahí, me parece. Ay, qué triste. Pero no importa. A ver, vamos. Súbete a la rampa y vamos a volar. Confío en ti, Simón. No te vayas a caer. Es muy rápido esta auto. Se ve que es muy rápido, pero confío en ti. Vamos, Simón. Vamos, Simón. Lándate a la rampa. Prepárate de ti, chicos. A la cuenta de tres. Ustedes en los comentarios digan si esto va a salir muy épico. Tres, dos, uno. ¡Lánzate, Simón! ¡Sí! Nos cae... ¡Uy! ¡Uy, no, no, no! ¡Cuántos giros! ¡No, no! ¡Basta! ¡No puede ser! ¡Siempre nos caemos al vacío! Pero eso fue extremadamente épico, Simón. Me parece que ya no tienes más el carro, ¿verdad? No, ya no lo tengo. Solo tiene uno. ¡Ay, no puede ser! Pero, chicos, fue demasiado, pero demasiado épico lo del carro. Si quieren ver que hagamos algo más con los puntos que yo tengo o generar más puntos para hacer otra cosa, no se olviden de dejar su like y suscribirse y déjanlo en los comentarios si quieren una segunda parte de todas estas aventuras y con más amigos sprunkies, ¿verdad, Simón? ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué dijiste, Simón? ¡Mamá nice! ¡Ay, que no se le entendió nada! Pero sí, chicos, así que deja tu like y suscríbete. Nos vemos. Recuerda comentar.